Sus Majestades los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, han presidido el homenaje de Estado a las víctimas de la enfermedad por coronavirus y de reconocimiento al personal sanitario en la Plaza de la Armería del Palacio Real en Madrid. En el acto han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ministros, miembros de la sociedad civil y los presidentes autonómicos, entre ellos el de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, quien ha lamentado la falta de instrumentos normativos para que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones para frenar la evolución de la pandemia de la COVID-19. Por tanto, esta dispersión de criterios, esta falta de normativa, esta falta de instrumentos está dañando la capacidad que tenemos las comunidades autónomas de luchar contra el COVID y de hacerle frente a toda esta amenaza que supone los rebrotes. Por tanto, ese es el gran objetivo si queremos superar la pandemia. Necesitamos cooperación, colaboración e instrumentos para el conjunto de las comunidades autónomas. Ese es el gran problema, una improvisación que ha habido con respecto a la pandemia, como hemos visto ayer mismo con la sentencia del Constitucional, que pone en jaque y en solfa gran parte de las decisiones que se han tomado. Necesitamos seguridad jurídica y necesitamos que tomemos las mismas decisiones en todas las comunidades autónomas y no vamos a tener problemas serios. En este sentido, Moreno ha puesto como ejemplo que hay tribunales de Andalucía que permiten cierres perimetrales de provincias o localidades, mientras que otros tribunales dicen exactamente lo contrario. O como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado el toque de queda para las islas, mientras que el valenciano ha avalado la medida para la comunidad.